Hola gente, espero que estén muy bien. Con este video vamos a seguir con la serie de los mejores builds para los casas estelares de Star Wars Squadrons, y en esta oportunidad nos toca hablar de los A-Wing y los Interceptor TIE. Antes que nada, quiero comentarles que a partir del último parche que sacó EA, me parece que el proceso de rankeado en el juego funciona mucho mejor, por lo menos ahora sí se registran las partidas, aunque la metodología que ocasiona que si más de un jugador por equipo se retire en pleno juego, ningún protagonista de la partida deberá ser partida rankeada y sumada a sus stats, independientemente si las personas que se fueron eran de tu equipo o no. A mi entender, esto no debería funcionar así, ya que nadie tiene control de eso, y nadie debería verse perjudicado porque alguien se retiró de la partida. Esto deberían mejorarlo y pensarlo un poco más, pero en líneas generales me parece que el juego mejoró en los aspectos que debía, y seguramente para parches futuros se verá este tema. Ahora si empecemos, estas naves son las especialistas en interceptar y destruir a los casas rivales. Son muy rápidas, pero en contraparte son probablemente las menos resistentes a ataques enemigos. Sin embargo, con el equipo correcto podemos tratar de minimizar sus puntos débiles, y claro, fortalecer aún más sus puntos más fuertes. Al fin y al cabo, esa es la finalidad de cualquier build. Como los otros builds de los demás casas estelares, a pesar que el A-Wing y el Interceptor TIE son prácticamente la misma nave, solo que con estética diferente, he tratado de no utilizar el mismo equipo para ambas, así se dan una idea de lo que se puede hacer con ellas. Ustedes ya ven si hay alguno que les gusta más y tal vez lo utilizan para ambas, o improvisan también con lo que más les guste. La idea, como dije en el vídeo anterior, es tratar de no utilizar lo mismo con todas las naves del juego, ya que de esa manera lo único que hacemos es justamente lo que terminaría por matarlo, y eso es volver a todo en el juego monótono y predecible. Claro, si ustedes por otro lado son súper competitivos y quieren tener un ratio de bajas versus muertes positivo, etc., ahí sí tendrían que tratar de tener lo que probablemente es superior a todo en el juego en todas sus naves. Pero si por el contrario simplemente disfrutan el juego bajándose naves enemigas y probando diferentes equipos, entonces disfruten con la variedad que Star Wars Squadrons propone. Empecemos entonces con la Airwind. Como ya dije, es una nave muy veloz, y el equipo que utilizo para ella es como arma principal el cañón de fuego rápido, que me permitirá disparar mucho más rápido que con el resto de armas, pero tendrá una duración bastante más corta, por lo que lo recomendable es esperar a que la nave enemiga esté cerca y no desperdiciar disparos desde muy lejos. Como auxiliar izquierdo, la mina buscadora, que es uno de mis auxiliares favoritos, por lo que una vez sientas amenaza cerca, la sueltas, y la mina buscará solo al objetivo para derribarlo. Como auxiliar derecho, el misil de fijación rápido. Con este misil podemos una vez tenemos al caja estelar enemigo cerca, fijarlo rápidamente y disparar un misil que lo seguirá y ocasionará una explosión muy importante, así él esté usando contramedidas. Como contramedida, las ojivas buscadoras, que también me parecen las mejores, que son unos proyectiles que interceptarán a misiles rivales que nos estén siguiendo. Como casco, el casco amortiguador, que nos hará algo más resistentes a ataques enemigos. Y como escudo, el sobrecargado, que nos hará mucho más resistentes a los ataques, pero sacrificará un poco de la velocidad final de la nave. Y como motor, el de microimpulso, que también va a sacrificar un poco de velocidad, pero nos permitirá maniobrar con mucha mayor facilidad y esto hará que podamos tener en la mira a los enemigos a pesar que estos maniobren para perdernos. Como ven en este build, es muy versátil y nos permitirá tener mucha mayor maniobrabilidad de la nave, a pesar que si en efecto sacrificamos un poco de velocidad de Leywing. En el caso del Interceptor TIE, siendo este una nave muy parecida a Leywing, hemos de todas maneras escogido cierto equipo diferente. Como arma principal tenemos a la que viene por defecto, que es el cañón láser estándar. Como auxiliar izquierdo, la ya conocida, no solo en este video, sino por la mayoría de builds con las demás naves, que es la mina buscadora. Como auxiliar derecho, el misil anticasa estelar. Este misil, a diferencia del resto, está específicamente diseñado para bajarse casas estelares. El resto de misiles se pueden también usar contra las naves en batallas de flota. Como contramedida, las también ya conocidas ojivas buscadoras. Como casco tenemos el estándar, ya que me parece proporciona una protección equilibrada, tanto contra el láser como contra misiles, y no sacrificamos en velocidad, ya que como motor utilizamos igual que en el Leywing el de microimpulso, lo que ya hará que perdamos un poco de velocidad, a cambio de darnos, como en el bit anterior, también mayor maniobrabilidad para mantener a nuestros enemigos por más tiempo fijados en la mira. Habiendo terminado con el build de estas naves, solo nos quedaría para el siguiente video hablar un poquito de las naves de apoyo en el juego. Una familia de naves también muy importante, pero que me parece está algo menospreciada, ya que su objetivo primario es el de ayudar a los demás compañeros antes que el de derribar enemigos, pero con el equipo adecuado se vuelve muy divertidas de utilizar. Además crucemos los dedos para que como dije en el video anterior, el de la última actualización del juego, EA nos complazca y agregue algo más de contenido aparte de los cosméticos que seguro irán agregando poco a poco. De repente algún mapa más o algún grupo de casas estelares estaría realmente muy bueno. Bueno gente, espero que el video les haya gustado. Si fue así por favor denle al pulgar arriba y compártanlo con amigos o con alguien que ustedes crean el video le puede interesar. Así ayudarán muchísimo el canal. También suscríbanse y toquen la campanita para que no se pierdan ninguna novedad de Star Wars Squadrons y muchas otras que tendremos por acá en Loot Gaming. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima.